... ...Faustino Catalina y Eva Galbache... ...Iglesia Noticia... ...Cope, estar informado. Muy buenos días, en el primer domingo de septiembre... ...comienza Iglesia Noticia... ...como cada siete días en la cadena COPE... ...les contamos lo más destacado... ...de la actualidad de la Iglesia en España y el mundo... ...programa 1481... ...hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido... ...Fátima González Besada y Alejandra Saez en la producción... ...y ahora los titulares con Mateo González. El Papa preside a las diez y media... ...la ceremonia de canonización de la Madre Teresa de Calcuta... ...en la Plaza de San Pedro. Francisco ha creado un nuevo dicasterio... ...para el servicio del desarrollo humano integral... ...que presidirá el Cardenal Turkson. A través de un mensaje, el Papa nos pide... ...que tratemos con misericordia nuestra casa común... ...con el compromiso de salvaguardar la vida... ...respetando el medio ambiente y la naturaleza. Monseñor Arturo Ros Mugadas... ...fue ordenado ayer obispo auxiliar de Valencia. Los dominicos están celebrando un congreso internacional... ...sobre derechos humanos en Salamanca... ...y en Ávila comienza mañana el Congreso Mundial... ...de Biblia y Mística... ...y el Festival Internacional de Música Teresiana. Nace Iglesia en Aragón... ...un nuevo semanario de las diócesis aragonesas. Los obispos colombianos confían en que se alcance la paz... ...tras el anuncio de un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. Coppel. Estar informado. Puedes encontrar Calcuta en todo el mundo... ...si tienes ojos para ver. No solo para ver, sino para mirar. La madre Teresa nos dice que puedes encontrar... ...una Calcuta en cualquier parte del mundo... ...si tienes ojos para ver. No solo para ver, sino también para mirar. Día grande hoy para las misioneras de la caridad... ...porque su fundadora va a ser declarada santa... ...a los 19 años de su muerte. Será a partir de las diez y media en la ceremonia... ...que presidirá el Papa en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Premio Nobel de la Paz, la madre Teresa de Calcuta... ...fue testimonio de misericordia durante toda su vida. Admirada por todo el mundo, reconocida por su gran labor de caridad... ...y su legado espiritual, repasamos la biografía... ...de la que ha sido llamada la Gran Santa del siglo XX... ...o la Santa de los Pobres. Agnes Gonsebogasio, Teresa de Calcuta, nació en 1910 en Macedonia... ...en el seno de una familia de origen albanés. En 1928, con 18 años, entró a formar parte del Instituto de la Bienaventurada Virgen María... ...Las Madres Irlandesas. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa. Poco después, en 1929, marchó a la India. Fue destinada a Calcuta, donde durante un tiempo estuvo enseñando... ...en la Escuela para Chicas del Convento de Loreto. Fue allí donde descubrió su segunda vocación... ...y tras una experiencia mística, se dedicó a servir a los más pobres recogiendo enfermos. En 1950, fundó su propia congregación, Las Misioneras de la Caridad... ...que consagran su vida a los pobres de entre los pobres. La gente no solo está hambrienta de pan, sino también de amor. La gente no solo está desnuda por un poco de ropa. Están desnudos de dignidad humana. La gente no es vagabunda por no tener casa. Es vagabunda por no ser querida y amada. Están desnudados, desnudados y amados. En 1979, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz... ...y los medios de comunicación empezaron a seguir con más atención sus obras. Durante los últimos años de su vida, a pesar de los graves problemas de salud... ...la Madre Teresa continuó dirigiendo su instituto... ...y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. Nosotros intentamos dar a nuestra gente, los más pobres de los pobres, atenciones, cuidado y amor. Tenemos enfermos, moribundos, cojos, desamparados, no amados, que no tienen a nadie. Nosotros intentamos darles este amor y compasión. Y no solo en Calcuta. Nosotros hacemos el mismo trabajo para todos ellos. En 1997, las hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros... ...y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. La Madre Teresa falleció a los 87 años en Calcuta, el 5 de septiembre de 1997. Durante la misa de Beatificación, el 19 de octubre de 2003, San Juan Pablo II dijo de ella... Veneremos a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde mensajera del Evangelio... ...e infatigable bienhechora de la humanidad. Honremos en ella a una de las personalidades más relevantes de nuestra época. Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo. Un reportaje este de la Madre Teresa que podéis escuchar ya en cope.es. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una madrileña de 57 años... ...que convivió con la Madre Teresa antes de morir. Mariqui Dueñas conoció a las laicas misioneras de la caridad... ...rama fundada por la Madre Teresa en 1993. Empezando ese mismo año la formación y convivencia directa con ella. Ahora se encuentra en Roma para asistir a la canonización... ...pero nos ha dejado su testimonio en Iglesia Noticia. Yo estaba como misionera laica y estaba en Filipinas, en Nava City, Camarines Sur... ...y la Madre Teresa pasaba por Manila para ir a una casa en el sudeste asiático... ...y entonces fue mi ocasión para estar con ella y pedirle, pedirle... ...porque en aquel momento yo tenía una llamada muy fuerte... ...pues sentía que el Señor me estaba llamando a la vida religiosa... ...a ser una misionera de la caridad. En primer lugar ella me dijo que no me cogió las manos... ...es que claro no me veis, soy una persona quemada... ...entonces estoy bastante detenerada físicamente... ...pero especialmente las manos las tengo bastante mal. Y entonces ella me cogió mis manos y me dijo... ...tú no puedes hacer el trabajo. Yo lloré sobre su hombro porque no entendía. Yo ya llevaba casi tres años trabajando con ellas. Y bueno pues en la Madre Teresa pasó de largo... ...y al cabo del tiempo, de los meses, me llegó a Filipinas una carta... ...de ella, que la tengo guardadita... ...y me decía, vamos a ver si realmente el Señor te está llamando... ...oremos a la Virgen para que veamos si tienes ese discernimiento... ...y me invitó a eso, a que llaman ellas el Kaman, si ven y ven... ...y ese fue mi pasaporte hacia Calcuta. Llegué en septiembre del 95 y estuve en el completo. Yo por la mañana salí a las casas, salí a Prendam... ...que es regalo del amor que tienen enfermos de todas las partes... ...ya sabéis, la filosofía, lo no querido, lo no deseado... ...y por las tardes compartí hartarlo con ella. Yo recibía a los voluntarios que llegaban a Casa Madre... ...en ese periodo que estuve allí como voluntaria... ...tiendo ese discernimiento... ...y ella recibía pues a sus visitas... ...que podían ser ministros, embajadores... ...me hacía mucha gracia porque realmente... ...algo muy característico de ella era su sencillez... ...las pequeñas cosas hechas con gran amor... ...sabía hacer, eso siempre nos lo repetía... ...no importa cuántas cosas hagas, sino cómo hagas las cosas... ...cuánto amor las pongas... ...y ella ponía mucho amor en todo. Pues tras unos días de preparación... ...con varios actos organizados por las misioneras de la caridad... ...hoy tiene lugar la ceremonia de canonización... ...que como les venimos comunicando... ...será a las diez y media en la Plaza de San Pedro... ...la delegación española la preside la Reina Doña Sofía... ...y asistirán también varios cardenales... ...como Blázquez y Cañizares... ...lo vamos a contar con la corresponsal... ...de la cadena Copen Roma y el Vaticano... ...que se estrena en Iglesia Noticia... ...buenos días Eva Fernández, bienvenida. Buenos días Eva y muchas gracias... ...la verdad es que estrenarse junto a Madre Teresa... ...es todo un honor... ...la noche ha sido larga para todas las personas... ...que en estos momentos continúan entrando en la Plaza de San Pedro... ...y se dirigen hacia las zonas asignadas... ...tras haber pasado cientos de ellas... ...la noche al raso en oración... ...preparando la ceremonia que está a punto de comenzar... ...tampoco les ha importado hacer cola... ...en los controles de seguridad que las autoridades han establecido... ...para garantizar que todo vaya bien... ...en esta cita tan esperada. Los mejor situados... ...los 1.500 pobres y desfavorecidos... ...que las Hermanas de la Caridad... ...acogen en diferentes casas de toda Italia... ...y que acompañan a las misioneras... ...que han viajado a Roma... ...en representación de las más de 5.000... ...que trabajan en 140 países. Al frente de ellas... ...la superiora Sister Prema... ...con un mensaje muy claro de parte de Madre Teresa... ...para todos los oyentes de COPE. Ella tenía ese deseo de llevar paz a cada corazón... ...decía... ...todos podemos hacerlo... ...porque esa paz comienza con una sonrisa... ...donde hay malentendidos... ...donde hay tensión sonreír... ...sonreír unos a otros. Quien tendrá que contener la emoción durante la ceremonia... ...será el ingeniero brasileño Marcilio Haddad... ...curado de sus trastornos neurológicos... ...de forma inexplicable... ...cuando su mujer le encomendó a Madre Teresa. Él es en cierta forma el responsable... ...de que hoy suba a los altares. Encabezando la representación española... ...se encuentra la Reina Sofía... ...acompañada por cientos de españoles... ...inscritos en viajes organizados... ...por las distintas diócesis. Hace tan solo unas horas... ...esta misma Plaza de San Pedro... ...acogía el jubileo de los voluntarios... ...y operarios de la Misericordia... ...presidida por el Papa Francis... ...con cuya catequesis... ...pueso como ejemplo de entrega... ...Teresa de Calcuta... ...conocida ya por todos... ...como Madre de los Pobres. Tampoco faltó el recuerdo a los voluntarios... ...que continúan trabajando... ...en los pueblos destruidos... ...por el terremoto que ha asolado Italia. Y cuando concluya la ceremonia... ...recemos junto al Santo Padre Lángelus... ...qué mejor forma de terminar... ...este gran día de fiesta para toda la Iglesia... ...que invitando a los sin techo... ...presentes en Roma... ...a una comida de familia... ...en el Aula Pablo VI. Mañana, ya con todos los honores... ...la Plaza de San Pedro... ...será el escenario de la primera misa... ...en honor de la Nueva Santa. También el programa de Cristina... ...hoy a partir de las 10... ...se emite desde Roma... ...y les tendrá puntualmente informados... ...de esta ceremonia de canonización. Cambiamos ahora de asunto... ...pero seguimos en el Vaticano... ...porque el Papa ha creado... ...un nuevo dicasterio... ...para el servicio... ...del desarrollo humano integral... ...al frente del que estará... ...el Cardenal Turson... ...antes en Justicia y Paz. Cuéntanos Eva... ...de qué se ocupará. Una decisión tomada directamente... ...por el Papa... ...de ahí que la Carta Apostólica... ...tenga la forma motu propio... ...y además manifiesta su deseo... ...de ocuparse directamente... ...del departamento dedicado... ...a los emigrantes y refugiados... ...una forma de subrayar... ...su compromiso personal... ...con un problema que tanto le preocupa. El nuevo dicasterio... ...está presidido por el Cardenal Turson... ...hasta ahora presidente... ...del Pontificio Consejo Justicia y Paz... ...y entrará en vigor... ...el próximo 1 de enero. A lo largo de la Carta... ...el Papa detallan las razones... ...que le han llevado a crear este dicasterio. La Iglesia está llamada a promover... ...el desarrollo integral del hombre... ...a la luz del Evangelio... ...y este desarrollo se lleva a cabo... ...mediante el cuidado de los grandes bienes... ...de la justicia, la paz... ...y la protección de la creación. Entre sus competencias... ...todas las cuestiones... ...que se refieran a las migraciones... ...los necesitados... ...los enfermos y los excluidos... ...los marginados y las víctimas... ...de los conflictos armados... ...y de las catástrofes naturales... ...los encarcelados... ...los desempleados... ...y las víctimas... ...de cualquier forma de esclavitud... ...y de tortura. Conocemos también... ...alguno de los estatutos... ...del nuevo departamento... ...por ejemplo... ...promoverá el desarrollo social y humano... ...integral... ...a la sombra de la doctrina social... ...de la Iglesia... ...para lo que cuenta... ...con la colaboración... ...de las conferencias episcopales... ...de todo el mundo. Esta nueva medida... ...forma parte de la reforma de la curia... ...que el Papa Francisco... ...lleva realizando... ...desde que fue elegido pontífice... ...en el 2013. Pues completamos esta información... ...sobre la reforma de la curia... ...emprendida por el Papa... ...con el comentario que nos llega... ...desde Roma... ...de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Estos son días importantes... ...para la reforma del gobierno... ...de la Iglesia Universal... ...institución que hoy agrupa... ...a 1.300 millones de personas... ...en todo el mundo. El 1 de septiembre... ...ha entrado en funciones... ...el nuevo dicasterio de la curia romana... ...que se ocupará de los laicos... ...la familia y la vida... ...cuyo frente el Papa... ...ha nombrado al obispo irlandés... ...Kevin Farrell... ...hasta ahora obispo de Dallas... ...en los Estados Unidos. Más importante aún... ...ha sido la creación... ...de otro nuevo organismo... ...el Pontificio Consejo... ...al Servicio... ...del Desarrollo Humano Integral... ...en el que confluyen... ...cuatro consejos... ...hasta ahora existentes... ...Justicia y Paz... ...Corunum... ...o Servicio de la Caridad... ...Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes... ...Pastoral Sanitaria... ...estará presidido... ...por el Cardenal Peter Turson... ...Natural de Ghana. El Papa quiere que la nueva institución eclesial... ...se ocupe de las migraciones... ...los necesitados... ...los enfermos... ...y los excluidos... ...los marginados... ...y las víctimas de los conflictos... ...armados y de las catástrofes naturales... ...los encarcelados... ...los desempleados... ...y las víctimas de cualquier forma... ...de esclavitud y de tortura... ...es decir... ...de todos aquellos seres humanos... ...marginados y olvidados... ...por nuestras sociedades opulentas... ...pero hay un hecho sorprendente... ...e inédito en la historia de la Iglesia... ...el Papa en persona... ...guiará al menos durante algún tiempo... ...la sección que se ocupa de los emigrantes... ...porque como afirman los estatutos... ...del nuevo dicasterio... ...no puede haber hoy... ...un servicio al desarrollo humano integral... ...que no se ocupe... ...de un modo particular... ...del fenómeno migratorio... ...después de la creación... ...de las Secretarías para la Economía... ...y la Comunicación... ...estas son... ...la tercera y cuarta etapas... ...de la reforma de la Curia Romana... ...cometida... ...por el Papa Francisco... ...desde Roma... ...les ha hablado... ...Antonio Pelayo... ...el primero de septiembre... ...se celebró la Jornada Mundial... ...de Oración por el Cuidado de la Creación... ...a través de un mensaje... ...el Papa pide que tratemos con misericordia... ...nuestra casa común... ...nos anima a un examen de conciencia... ...y al arrepentimiento... ...como partícipes de un sistema... ...que ha impuesto la lógica de las ganancias... ...a cualquier precio... ...sin pensar en la exclusión social... ...o en la destrucción de la naturaleza... ...una jornada de oración celebrada en San Pedro... ...junto a la Iglesia Ortodoxa... ...con un mensaje claro... ...el Cuidado de la Creación... ...también es una obra de misericordia... ...la propuesta del Papa... ...pasa por añadir a las dos listas tradicionales... ...de las siete obras de misericordia... ...el Cuidado de la Casa Común... ...entre las espirituales... ...la contemplación agradecida del mundo... ...y entre las corporales... ...todos esos gestos cotidianos... ...con los que construimos un mundo mejor... ...nos pide concretamente el Papa... ...que no nos rindamos o caigamos... ...en la indiferencia... ...ante la destrucción de los ecosistemas... ...a menudo provocados por nuestros comportamientos... ...irresponsables y egoístas... ...el Cardenal Peter Turkson... ...actual Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz... ...y recién nombrado Presidente del Nuevo Dicasterio... ...para el Servicio al Desarrollo Humano Integral... ...fue el encargado de presentar este mensaje... ...en el que el Papa también habla... ...de la ecología integral de la persona... ...tal como aparece en su encíclica Laudato Si... ...y nos recuerda que cuando maltratamos la naturaleza... ...maltratamos también a los seres humanos... ...para conseguir esta meta... ...Francisco también marca la ruta... ...examen de conciencia y arrepentimiento... ...cuidar el medio ambiente con actos concretos... ...y apoyarnos en la fuerza de la oración. Eva, ya para terminar repasamos contigo... ...algunas de las actividades del Papa esta semana... ...como la audiencia privada con el fundador de Facebook... ...Mark Zuckerberg... ...o el encuentro con un grupo de cardiólogos. Semana intensa para el Papa... ...que arrancaba con la visita del fundador... ...de la red social más usada del mundo. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook... ...acompañado por su esposa charló con el Santo Padre... ...sobre tecnología y sobre cómo se puede ayudar... ...a las personas más necesitadas... ...con herramientas como Internet. Acabado el encuentro en Santa Marta... ...Zuckerberg hizo lo esperado... ...compartir con sus seguidores de Facebook... ...que pudo sentir la calidad y amabilidad del Papa... ...y lo involucrado que estaba en ayudar a la gente. La política internacional también ha entrado de lleno... ...en la agenda de Francisco... ...a través de la Secretaría de Estado... ...ha asegurado que recibió con alegría... ...la noticia de la conclusión de las negociaciones... ...entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Previamente había sido invitado a que nombrara un portavoz... ...que participara en las negociaciones... ...pero dada la vocación universal de la Iglesia... ...el Papa ha considerado más apropiado... ...que sean otras instancias... ...las que se ocupen de esta tarea. Y también esta semana, tras la audiencia de los miércoles... ...el Papa se acercó hasta el Congreso Mundial de Cardiología... ...donde ante 35.000 especialistas... ...de 140 países del mundo... ...les invitó a buscar la verdad... ...en el misterio de la existencia humana... ...y a mirar a las personas en su totalidad... ...para que a todas les pueda llegar el alivio ante el dolor... ...una mayor calidad de vida... ...y un mayor sentido de esperanza. Muchas gracias Eva Fernández. No sólo el Papa Francisco se ha manifestado... ...sobre el final del conflicto armado en Colombia... ...los obispos del país sudamericano... ...han recibido la noticia con esperanza... ...a la vez que han pedido un tiempo sereno de diálogo... ...en el que construir una auténtica cultura de la paz... ...tiene más datos nuestro corresponsal en la zona... ...Arturo Lezcano. La Conferencia Episcopal Colombiana... ...recibe con esperanza la posibilidad... ...cada vez más cercana... ...de que se alcance la paz en el país sudamericano... ...tras el anuncio del Acuerdo de Paz... ...por parte del Gobierno y las FARC... ...la euforia se desató en Colombia... ...pero todavía queda refrendar el acuerdo... ...en un plebiscito programado para el 2 de octubre... ...de cara a esa cita... ...el episcopado reiteró su llamada... ...a que se implemente una pedagogía de los acuerdos... ...para que se comprendan los alcances... ...de lo pactado en los diálogos... ...los obispos creen que Colombia... ...entra en una etapa clave de debate... ...y por ello invitan a promover... ...una reflexión serena... ...en clima de diálogo y respeto... ...por el compromiso de la construcción de la paz... ...y así convocan al pueblo colombiano... ...a participar de la consulta... ...para que de una vez por todas... ...se alcance la ansiada paz. ...Faustino Catalina y Eva Galbache... ...Iglesia Noticia... ...Cope, estar informado... ...tiempo de juego en Cope... ...y también en cope.es... ...con Paco González... ...la animación de Pepe Domingo Castaño... ...los comentarios de Lama... ...y la nota de humor de Dani Martínez... ...ustedes esto no lo podrían esconder un poquito... ...todo en cope.es... ...Paco González... ...Manolo Lama... ...Pepe Domingo Castaño... ...y tú en Internet... ...estés donde estés... ...también en tu aplicación móvil... ...Faustino Catalina y Eva Galbache... ...Iglesia Noticia... ...Cope, estar informado. Y en Iglesia Noticia repasamos ahora la actualidad... ...de nuestras diócesis... ...y lo hacemos en primer lugar en Valencia... ...ayer fue ordenado Arturo Ross Mugadas... ...como nuevo obispo auxiliar... ...en una ceremonia que presidió el Cardenal Cañizares... ...arzobispo de Valencia... ...con la presencia de una veintena de obispos... ...Vicente Ordaz, Cope Valencia. El nuevo obispo auxiliar electo de Valencia... ...Arturo Pablo Ross Mugadas... ...ha recibido la ordenación episcopal... ...a las once de la mañana... ...en una solemne eucaristía de la Catedral de Valencia... ...su nombramiento para el Papa Francisco... ...como nuevo obispo auxiliar de Valencia... ...fue hecho público el pasado mes de junio... ...por la Santa Sede... ...un día feliz, como no podía ser de otra manera... ...para don Arturo Ross. Hay dos cosas para mí esenciales... ...en este momento de mi vida... ...primero la gratitud a Dios... ...como siempre... ...la firme convicción de... ...desear cumplir fielmente su voluntad... ...por eso acepté este encargo... ...cumpir fielmente su voluntad... ...porque Dios... ...tantas veces en mi vida... ...se ha empeñado en hacérmela ver... ...y... ...mi respuesta siempre ha sido pobre... ...y a veces hasta inútil... ...ante tanto gozo y tanta alegría... ...que Dios me ha dado. El nuevo prelado de 52 años de edad... ...era titular desde 2010... ...y la vicaría episcopal... ...de Giria Requena y Ademuz... ...y miembro del Consejo Presbiteral... ...será el segundo obispo auxiliar... ...de la diócesis de Valencia en la actualidad... ...después de Monseñor... ...Esteban Escudero... ...que fue nombrado por el Papa... ...en mayo del año 2015. Salamanca acoge un Congreso Internacional... ...sobre Derechos Humanos... ...organizado por la Orden de Predicadores... ...en el que participan más de 200 miembros... ...de la familia dominicana de todo el mundo. Verónica Martín de Cope Salamanca... ...está siguiendo el Congreso. Hasta 200 dominicos... ...llegados de todas partes del mundo... ...desde África a Estados Unidos... ...a Asia y todo Europa... ...participan hasta este lunes... ...en el Convento de San Esteban... ...en el Congreso Internacional Dominicos... ...en la promoción y defensa de los derechos humanos... ...pasado, presente y futuro. El prior de la Orden Dominicana en Salamanca... ...don Ricardo de Luis... ...indica que se trata de reafirmar... ...el compromiso de la Orden... ...con la promoción de los derechos humanos... ...dentro de otra de las actividades del año jubilar... ...dedicada a la herencia de Francisco de Vitoria... ...y a la posteridad de su reflexión... ...en torno a estos desafíos... ...que se encuentran en los derechos humanos hoy. Por una parte, analizar y valorar... ...el trabajo realizado hasta este momento... ...y también proyectar... ...cómo en esta situación... ...por un lado tan compleja... ...y por otro lado tan interesante... ...al mundo actual... ...se puede continuar... ...en esta labor de avanzar... ...en la defensa de los derechos humanos... ...en los distintos ámbitos... ...en los que trabajamos. Este evento será también... ...una oportunidad única... ...de dar a conocer y promover... ...el trabajo de muchos hermanos y hermanas... ...acompañados por dos instancias... ...de la Orden a nivel internacional... ...la Delegación de la Orden... ...ante las Naciones Unidas... ...y el Proceso Salamanca... ...que se ha venido desarrollando... ...en varias provincias... ...y universidades dominicanas. Hoy llega a todas las parroquias... ...e instituciones religiosas... ...de la comunidad aragonesa... ...una nueva publicación semanal... ...con el nombre de Iglesia en Aragón... ...tiene todos los detalles... ...desde COPE Zaragoza... ...Enrique Pérez. Iglesia en Aragón... ...ese es el título... ...de esta nueva publicación semanal... ...promovida por el Arzobispado de Zaragoza... ...en colaboración con las demás diócesis... ...de la comunidad aragonesa... ...que tendrá una tirada cercana... ...a los 40.000 ejemplares... ...su objetivo será establecer... ...un diálogo con la cultura... ...desde una óptica cristiana... ...y tratar de dar respuesta... ...a las inquietudes de los aragoneses... ...como explicaba en COPE... ...su director José Antonio Calvo. Tenemos la ilusión de llegar más y mejor a nuestras gentes... ...mejor proporcionándoles un ejemplar... ...un periódico, un semanario... ...que entra por los ojos, visual, con una letra clara... ...con un buen tratamiento de los contenidos... ...con muchas historias, con huellas... ...siempre en positivo. Un semanario que cuenta con un diseño ágil... ...de fácil lectura y con secciones que abordan la realidad... ...desde diferentes perspectivas... ...a partir de hoy domingo se va a distribuir en parroquias... ...comunidades de vida consagrada y de vida apostólica... ...así como también en instituciones educativas... ...o de tiempo libre. En Ávila comienza mañana el segundo Congreso Mundial... ...de Biblia y Mística... ...y el segundo Festival Internacional de Música Teresiana... ...Auxirrueda, desde COPE Ávila, nos amplía la información. Misericordiosos como el Padre... ...es el título de este Congreso... ...que analizará la relación entre Biblia y Mística... ...con 20 ponencias magistrales... ...en total pasarán por el Centro Internacional Teresiano San Juanista... ...de Ávila... ...unos 42 profesores internacionales... ...el director del CITES, Javier Sancho... ...ha explicado que el objetivo de este Congreso... ...es analizar el camino a la Misericordia... ...en las diferentes religiones. Este año el tema que hemos elegido... ...es el tema de la Misericordia... ...porque veíamos que era muy importante... ...apoyar la gran iniciativa del Papa Francisco... ...y sobre todo pensando en una sociedad... ...que necesita mucho del ejercicio de la Misericordia... ...para superar pues todos los conflictos... ...todas las injusticias... ...y también mañana comenzará el Festival de Música Teresiana... ...nacido a raíz del quinto centenario de Santa Teresa... ...este año contará con una actuación al día... ...todas ellas abiertas y gratuitas... ...en las que se mostrarán diversas facetas de la música... ...en la búsqueda espiritual. Salimos de nuevo de nuestras fronteras... ...para contarles que corren buenos vientos... ...para el diálogo entre la Santa Sede y China... ...como nos cuenta en su comentario Paloma Gómez Borrero... ...buenos días Paloma. Buenos días... ...la cortina de bambú tan impenetrable e infranqueable... ...como hace 50 años el muro de Berlín... ...parece que tímidamente pero se está levantando... ...ha vuelto a iniciarse el diálogo China-Santa Sede... ...y ya en el Vaticano... ...se habla aunque con prudencia y discreción... ...de la posibilidad de alcanzar un acuerdo... ...en beneficio de la Iglesia en la República Popular... ...la confirmación de que se están llevando a cabo... ...negociaciones reservadas entre Roma y Pekín... ...para lograr un buen entendimiento... ...en el espinoso problema del nombramiento de obispos... ...lo ha dejado entrever el cardenal secretario de Estado... ...Pietro Parolín... ...que afirmó que muchas son las esperanzas... ...de que puedan abrirse relaciones diplomáticas con China... ...rotas desde 1951. Sobre la mesa de trabajo de Papa Francisco... ...el informe Iglesia en China... ...está en lugar especial... ...y como en política y en diplomacia los gestos... ...tienen una gran importancia... ...y son a menudo más significativos... ...que largos discursos o comunicados... ...el hecho de que hace dos años... ...en el viaje del Santo Padre Asia... ...se le diera autorización al avión papal... ...de sobrevolar el cielo del Celeste Imperio... ...se interpretó como una señal de deshielo... ...era la primera vez... ...que China había dado el permiso al avión... ...con a bordo el Pontífice. Muchas gracias Paloma... ...la Iglesia portuguesa ha mostrado su disconformidad... ...con la solicitud de Hacienda... ...para pagar el IBI... ...del que están exentos los edificios de culto... ...Vegoña Íñiguez, corresponsal en el país vecino. En Portugal los vicarios generales... ...de las diócesis del país... ...se han reunido esta semana en Fátima... ...para tomar una postura común... ...tra recibir las últimas semanas... ...numerosas parroquias de norte a sur de Portugal... ...notificaciones de la Hacienda Lusa... ...exigiendo el pago del Impuesto Municipal de Inmuebles... ...el IMI... ...que en España equivale al IBI... ...la Iglesia portuguesa no quiere ningún tipo de privilegio... ...en materia de impuestos... ...pero pide ser tratada por el Gobierno y el Estado luso... ...en conformidad con la ley y el derecho. Así lo explican en una carta enviada... ...al ministro de Finanzas portugués... ...Mario Centeno, los vicarios generales... ...y responsables económicos... ...de las diócesis lusas... ...en la que señalan que a las parroquias... ...no se les puede exigir pagar el Impuesto Municipal de Inmuebles... ...porque están exentas del mismo... ...como determina la última actualización... ...de la Concordata de 2004... ...entre el Estado luso y la Iglesia Católica en Portugal... ...al igual que ocurre con otros bienes públicos... ...no necesariamente religiosos. La nota termina diciendo... ...que no se realizarán otras acciones de protesta... ...a la espera de que el Estado portugués... ...retifique, cumpla lo que determina la ley... ...y trate igual a todas las instituciones... ...públicas, civiles o religiosas. Diario de Guerra es el título del nuevo documental... ...sobre el Beato Pera Tarrés... ...que se acaba de estrenar de forma exclusiva en Internet... ...una visión actualizada y elaborada... ...con las últimas técnicas audiovisuales... ...sobre el médico de guerra... ...que ingresó en el Seminario de Barcelona... ...tras la Guerra Civil... ...para continuar como sacerdote... ...su compromiso por los más necesitados. Pues hasta aquí el informativo Iglesia Noticia... ...de este domingo 4 de septiembre... ...recuerden que el programa de Cristina... ...se emite hoy desde Roma... ...y tendrán puntual información... ...de la canonización de Madre Teresa... ...también con nuestra corresponsal... ...Eva Fernández. Llega a la cadena COPE la última hora... ...de la actualidad en España y el mundo... ...después vendrá la Santa Misa... ...hasta el próximo domingo... ...feliz semana... ...un saludo de Eva Galvache. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!